algo que personalmente me gusta es ver las miniaturas de los archivos de imágenes o archivos que muestran imágenes principalmente las que windows no soporta de fábrica como los archivos de photoshop o el programa illustrator ambos de la empresa adobe windows no soporta muchos tipos de imágenes para mostrar su miniatura en el explorador de archivos así que para esto debemos instalar un pequeño programa que hará ese trabajo y no sólo eso va a instalar opciones muy interesantes que a continuación te voy a mostrar esta carpeta de imágenes que ya te he mostrado en otros vídeos y que por cierto en esos vídeos si se ven las miniaturas de los archivos psd que son archivos de photoshop esto es porque ya tenía instalado el programa que voy a utilizar para este vídeo pero para hacerlo precisamente lo desinstalé ya que te voy a mostrar todo desde la instalación del programa voy a entrar a mi navegador web y entraré en la página de google y aquí voy a escribir la palabra que vas a ver esta palabra es el nombre del programa que vamos a utilizar va a aparecer un resultado de google.com en la sección que google ofrece para los programadores que hacen programas gratuitos precisamente voy a entrar a esta opción y vamos a ver esta página en la parte donde dice descargas vamos a hacer clic sobre el nombre del programa que dice que es la versión 2.0 015 hacemos clic y va a aparecer otra página donde vamos a hacer un segundo clic sobre este link automáticamente va a empezar la descarga como estás viendo y una vez que finalice vamos a abrirlo voy a cerrar la ventana del navegador y voy a dejar esta ventana del explorador de archivos para que veas que una vez que lo instalamos van a aparecer las miniaturas que no se ven lo primero que nos pregunta es el idioma que deseamos utilizar para el programa voy a seleccionar español si deseas un idioma diferente puedes seleccionar entre los que aparecen en esta lista voy a presionar ok aparece el asistente para la instalación presionamos siguiente aparece el acuerdo de la licencia vamos a presionar el botón de acepto aparece una opción que dice ver si existe una nueva versión antes de empezar la instalación en teoría esta debe ser la última versión porque la acabamos de descargar de la página oficial así que da igual si la marcamos o no presionamos siguiente aparece la ruta o la carpeta donde se va a instalar y nos dice que ocupa únicamente 4.9 megas presionamos siguiente el nombre que se va a crear presionamos instalar una vez que empieza la instalación sucede lo que estás viendo rápidamente empieza a crear la configuración para cada una de las extensiones que soporta este programa como te dije la dejé en esta página para que vieras que iban a aparecer las miniaturas psd ya aparecen vamos a presionar nuevamente siguiente y por último finalizar de forma predeterminada este programa automáticamente crea una lista de todas las extensiones que soporta para que se vean las miniaturas de diferentes tipos de archivos en este instante el más interesante para mí es el formato psd y como puedes ver aquí hay un psd pero no se ve la miniatura porque será es algo que en un principio si me dejó pensando pero ya después de que analicé las opciones del programa me di cuenta de que podemos especificar hasta qué tamaño puede tener el archivo o los archivos para generar su miniatura y este tamaño que tiene este archivo de 45.4 megas pasa a ese límite es por eso que no se ha creado su miniatura pero si configuramos el programa si la puede generar voy a hacer clic derecho sobre este icono y va a aparecer una opción nueva que no teníamos en el menú contextual del explorador dice precisamente el nombre del programa que acabamos de instalar y vemos que aparecen varias opciones esto es lo que te decía que está interesante del programa que desde este menú podemos convertir las imágenes a estos formatos jpg gif bmp y png que de hecho son de las más usadas por ejemplo estoy haciendo clic sobre este archivo de photoshop si selecciono que quiero convertirlo a jpg automáticamente va a crear una imagen jpg de este archivo como puedes ver ya la creo es esta que estás viendo aquí y así rápidamente con el menú contextual podemos convertir imágenes en un formato deseado que son los cuatro que vimos hace un momento pero lo interesante es entrar en la configuración del programa que aparecen al final opciones vamos a entrar y esto es lo que te decía todas las extensiones que estás viendo aquí marcadas son de las que puede mostrar una miniatura en el explorador de windows y además tenemos muchas más opciones activar el menú contextual que es lo que hace que aparezca el menú que mostré hace un momento mostrar una vista previa de la imagen en el menú contextual algo que también viste y esto es lo que te decía que crea miniaturas únicamente hasta el tamaño máximo que esté especificado aquí es por eso que esta imagen que tiene casi 50 megas de tamaño no se generó la miniatura pero si agrego un tamaño superior por ejemplo 100 megas si se va a crear aquí tenemos el tamaño que va a mostrar en el menú contextual la miniatura que va a mostrar tenemos también para configurar la calidad del formato jpg y del formato png que es el que aparece con las opciones de convertir a si queremos que tengan buena calidad esas imágenes podemos modificar estos valores y agregar los más altos y así de fácil funciona este programa aunque yo tuve un problema que no podía saber que lo originaba pero ya me di cuenta que es este programa lo que hace es que los íconos de algunas aplicaciones de windows de las de estilo metro no sé si viste algunos vídeos anteriores donde los íconos simplemente desaparecieron de los mosaicos se veían solamente los mosaicos en el color correspondiente incluso en alguno de los vídeos te dije que no tenía idea por qué había pasado eso pero ya descubrí que este programa es el que causa ese problema aunque investigando me di cuenta que el problema es únicamente porque tiene seleccionada la opción de archivos png por ejemplo si hacemos clic derecho entramos nuevamente a las opciones lo único que debemos hacer es quitar el formato png de esta lista que es este que aparece aquí de hecho no sirve de nada que esté seleccionado porque windows si soporta el formato png lo va a mostrar como miniatura así que en nada afecta si quitamos esta opción o más bien si nos va a beneficiar para que no afecte a los íconos de las aplicaciones algo que me pasó a mí que puedes ver en otros vídeos anteriores así que únicamente quitas esta opción de png y presionas ok para que se quite de la configuración y ya va a funcionar perfectamente es un programa muy pequeño viste que se instalaron únicamente 5 megas y a mí se me hace bastante útil el poder mostrar las miniaturas así que es una buena alternativa para aquellos que deseamos ver miniaturas de archivos que windows no soporta de forma predeterminada